Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor. En este vídeo estamos trabajando la reacción limitada entre dos funciones, el área FDX y GDX. Debe ser ya el vídeo 11 o 12, así que ahí voy a dejar dos enlaces. Primero a la lista de reproducción y otro también a la primera parte de este problema, porque claramente esta es la segunda parte. Entonces, el que no haya visto la primera, oye que no se puede hablar de la segunda. Bueno, y el botoncito de me gusta. Venga, venga. Bueno, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Vamos a recuperular rápidamente, os voy a dar otra chapilla, que hicimos en el anterior vídeo. Entonces, en el anterior vídeo, lo primero que hicimos, alian de dos funciones, igualamos las dos funciones para calcular los puntos de corte, que nos dio el 2 y el menos 1. Nosotros teníamos una parábola contenta que la vamos a dibujar en rojo, y una parábola triste que la vamos a dibujar en azul. ¿Por qué está contento? Porque lo que multiplica la x al cuadrado es positiva, y está triste porque lo que multiplica la x al cuadrado es negativo. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla de valores. Entonces, como me da de menos 1 a 2, yo cojo de menos 1 a 2 y cojo puntos intermedios, pues el 0 y el 1. Ya hago la tabla de valores sustituyendo en los dos. Y me dio estos puntos, los llevé a esta bonita reproducción, y las dibujé. Y me quedó perfectamente, veo que me ha quedado bien. La que es triste, quedó triste. La que estaba contenta, quedó contenta. Y además, lo que tengo remarcado en amarillo es que son los puntos de corte. Luego me tienen que dar igual en las dos tablas de valores. Si no, algo va mal. Bien, y ahora ya tenemos el área, que está tan bonito, que está ahí en amarillo, y es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, ¿el área qué es? El área es la integral. Los límites de integración son de menos 1 a 2, o los podemos ver aquí, de menos 1 a 2, de la de arriba, que es la azul, menos la de abajo, que es la roja. ¿Lo veis, no? Bueno, entonces, voy a borrar esto aquí, y voy a continuar aquí abajo, a ver si me coge, porque este es un bicharraco. Ahora, tenemos que restar. Entonces tenemos menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos 2x al cuadrado. Después tengo más 2x más 4. Ojo a la restar, que da problemas. Bien, diferencial de x. Igual, ahora integramos. Sería menos 2x al cubo, partido entre 3, más 2x al cuadrado, partido entre 2. Este 2 y este 2 se nos van, mira que bien, ya nos queda un poco más pequeño. Más 4x. Entre menos 1 y 2. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sustituimos el 2 por la x, partido entre 3, más 2 al cuadrado, a ver si me coge aquí, 4 por 2. Y todo ello, menos, y sustituimos el menos 1. Sería menos 2 por menos 1 al cubo, partido entre 3, más menos 1 al cuadrado y más 4 por menos 1. Bien, bueno, mucho no me ha cogido la verdad, pero bueno. Y ahora, operamos. Estos son operaciones un poco liosas, sobre todo si no nos dejan calcular, pero nada más. Aquí tenemos 2 al cubo, que es 8. Por el menos 2 de delante, menos 16 tercios. Luego, 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Bien. Menos. Esto es, menos 1 al cubo es menos 1. Menos 2, menos por menos, más 2 tercios. Bien. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 4 por menos 1, menos 4. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer mínimo en todos. Sí, va a hacer mínimo en todos. Menos 10, 16 tercios. Esto sería más 12. Bueno, lo voy a hacer paso a paso, que voy a coger. Lo de siempre. Si no me coges un poco de aquí, menos 3. Y eso daría igual. A menos 16 tercios, más 36 tercios, menos 2 tercios. Y este menos por menos, más, ojo, más 9 tercios. Y eso da 27 tercios, igual a 9. Bueno, he de reconocer que esto lo tenía apuntado, por eso lo he hecho tan rápido. No es que tenga tanto. Pero bueno, da eso, ¿vale? Son operaciones secundarias que, bueno, hay que practicarlas, sobre todo si no nos dejan calculadora. Porque si no, en esto sí que nos podemos meter la pata, porque eso es una putadilla, ¿eh? Bueno, pues venga, espero que lo hayáis entendido, ¿eh? Y, ala, vamos a continuar. Venga, nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, nos vemos en los siguientes vídeos.